Rescatamos esta placa entre los escombros Es mi coche Si, es mi placa Y mi esposa Pudo salir despedida Buscaron arriba Es positivo, sargento Hay restos humanos de al menos una persona Su esposa venía sola Lo lamento mucho, señor Montiel No No, María, no No ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.